La indigencia en Uruguay alcanza el 1% de la población, es decir que algo más de 30.000 personas viven en esta situación. Se sigue bajando en forma constante, más lento y pensamos a fin del pedido estar en un 0.4 que sería una eliminación estadística de la indigencia. Nosotros venimos de un modelo histórico que ha concentrado la riqueza en determinados lugares y uno de los ataques es con políticas de transferencia. ¿Qué queremos hacer nosotros? Transferencia para la alimentación, transferencia para la educación, transferencia para acceder a los servicios de salud. ¿Qué significa esto? Derechos, derechos iguales para todas las personas. Entonces esa es la única forma de que se pueda erradicar la exclusión social más allá que la indigencia y eso precisa del aporte no solamente del Estado, sino de las organizaciones sociales y de la población en general. Esto lo sacamos todos cuando salimos. ¡Gracias!